¡Ahí! ¡Ahí abajo está! Claro, porque hay pisadas. Aquí hay pisadas, ¿eh? No sé qué nos vamos a encontrar, ¿eh? ¡Uf! Puede aparecer, ¿eh? ¡Uf! Puede aparecer. ¡Uf! ¡Escuchado algo, ¿eh? Bueno, la verdad, seguimos aquí buscando, ¿vale? Estamos buscando a Mariela, porque la verdad que no sé por dónde puede estar, ¿eh? De verdad, hemos visto aquí este puente, justamente por debajo. Fijaros. Y la última vez tengo que acceder hacia la tubería, chicos. Tengo que acceder hacia la casa abandonada que estaba allí en la tubería. Creo que está por aquí, ¿eh? Vamos, vamos a buscarla, vamos. A ver, esto está completamente... ¡Wow! Fijaros. ¡Uf! Estamos justamente por debajo, ¿eh? De todo el puente donde se accede a la tubería, ¿eh? Por allí. Puede estar por algún momento, ¿eh? ¿Eh? ¿Me ha escuchado? Mariela. Me estoy escuchando y no sé por dónde, ¿eh? Porque ahí está el agua. Está súper cerca, ¿eh? Que el cocodrilo puede estar por aquí. Puede estar por aquí, por cualquier rincón de este, ¿eh? De aquí abajo. La puede tener oculta por cualquier rama de esta. El agua la tenemos allí, ¿eh? Justamente por debajo. Vamos por aquí, a ver. Fijaros. A ver, a ver, a ver, a ver. Por ahí yo escucho algo, ¿eh? Por ahí. ¡Wow! Aquí hay muchísima... ¡Ah! ¡Ah, que me engancho! ¡Ah, ah, ah! Esto es pincho. ¡Ah! Yo le lo pincho. ¡Ah, ah! Pincho me duele. La verdad. A ver si está por aquí. ¡Ah! ¡Ah! ¡Uf! Se haciende por aquí. ¡Uf! ¡Mierda! ¡Uf! ¡Uf! La verdad que... me tengo que poner... a intentar por aquí. Voy. Bueno, yo he vuelto a escucharla, ¿eh? Vamos corriendo. Por favor. Vamos. Vamos. Estoy muy cansado. Ay, no puedo más. Estoy súper cansado. Pero tengo que coger fuerza. ¡Ah! La escucho otra vez. ¡Aaah! ¡Venga! ¡Vamos, vamos! Chicos, la escucho por aquí, ¿eh? La escucho por aquí. La escucho. ¡Ahí! Ahí abajo está. Ahí. Ahí está la entrada. Ahí está la casa del último día. ¿La veis? Me voy a poner la mascarilla porque... porque está todo... Huele muchísima peste ya por aquí, ¿eh? Ya huele... Ya huele muchísima peste por aquí, ¿eh? Es ahí abajo donde tengo que acceder, ¿eh? Tengo que acceder por aquí. ¿Por dónde puedo acceder? Escucho, escucho. ¡Oh! ¿De ahí dónde se escucha? Sí, sí, sí. Se escucha desde ahí. Y esa es la casa donde me la tuvieron allí arriba. Creo que estamos por aquí. Estamos muy cerca, ¿eh? A ver, a ver aquí. Allí hay una señal. Es una señal de algo, ¿no? A ver. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¡Uf! Esto significa algo. Esto tiene que ser una señal, chicos. De que el cocodrilo tiene que estar muy cerca por aquí, ¿eh? Tiene que estar cerca por aquí el cocodrilo, seguramente, ¿eh? Eso es una señal. ¡La he vuelto a escuchar! ¡La he vuelto a escuchar! ¡Viene de allí! Definitivamente. Escucho. ¡Vamos para adentro! Creo que está aquí, ¿eh? ¡Vamos, vamos! ¿Dónde está? Ahora no la escucho. Esa fue la casa donde la secuestraron. No, se la lleva el cocodrilo. Tiene que estar por aquí cerca, ¿eh? ¡Mariela! ¡Mariela! ¡Ahí está el pato! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Vuelven a estar los patos aquí! ¡Los que me llamaban! ¡Los que me llamaban! ¡Los que me decían dónde... Me estaban indicando dónde estaba Mariela! ¡Vuelven a estar aquí, eh! ¡Vuelven a estar aquí, chicos! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Vuelven a estar aquí los patos! ¡Ahí hay un pasadizo! ¡Pero no creo que es esa acera desde ahí! ¡Ya más grande! ¡Mira, mira, mira! ¡Me están diciendo algo, eh! ¡Me están diciendo algo, chicos! ¡Algo me están diciendo, eh! ¡Me indican por allí, eh! ¡Me están indicando por allí, eh! ¡Chicos! ¡Voy a seguirlos! ¡Voy a seguirlos de nuevo! ¡Porque me están indicando el camino, eh! ¡Creo que me están indicando hacia dónde está Mariela, eh! ¡Voy! ¡Voy a seguirlo porque creo que me están indicando por dónde tengo que ir yo, eh! ¡Hacia Mariela, eh! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Mira hacia arriba! ¡Se va para allá! ¡Se va para aquella zona, eh! ¿Aquí es donde estamos? ¡Creo que sí, creo que sí, eh! ¡Era aquí, era aquí, era aquí! ¡Ahí está! ¡Ahí es donde está! ¡Sí, señor! ¡Sí! ¡Ya le hemos vuelto a encontrar, chicos! ¡Era aquí el punto exacto donde perdí a Mariela! ¡Estaba aquí! ¡Ahí es que hay! ¡Allí que hay! ¡Se ha movido algo, eh! ¡Ahí hay algo! ¡Ahí es impresionante! ¡A ver! ¡Chicos, allí, pe! ¡Aquí están los pescados! ¡Se está moviendo ahí algo, eh! ¡Se está moviendo zona por ahí, eh! ¡Creo, eh! ¡Claro! ¡Algo se ha movido allí, eh! ¡Esto es todo terrorífico, eh! ¡La verdad! Creo que era desde esta zona, desde esta zona de aquí. Es por donde se puede ocultar por cualquier lado el cocodrilo, eh! Estábamos aquí y estamos súper cerca, eh! Estamos súper cerca de la entrada, eh! ¡Ven aquí! Tenemos que acceder por allí arriba, eh! Es la última vez que vemos a Mariela. Pero desde aquí, fijaros, que la puede tener por aquí, oculta, eh! Por cualquier zona de esta. Puede estar, eh! El agua está totalmente turbia, eh! No se ve nada. No se ve nada completamente. Allí, allí vamos para adentro. Vamos ya para adentro. Vamos para adentro. Tenemos que acceder allí. Tenemos que acceder a Mariela. Vamos. Vuelvo a escucharla. Vuelvo a escucharla. ¡Oh, Dios mío! Me he caído, chicos. Me he caído aquí. Se me ha metido el pie, fijaros. ¡Wow! Me he caído. Se me ha metido el pie. Fijaros como... Me he hecho daño. Se me cae. Me he metido el pie por completo. ¡Wow! Bueno, chicos. Me acabo de caer. Está totalmente lleno de agua. Me he caído justamente allí. Fijaros como tengo todo, todo, todo completamente de agua. Me duele. Me duele muchísimo. Creo que me he lesionado. Ahí. No sé si me ha agarrado algo. En la pierna. Lo tengo. Fijaros como me ha puesto todo, ¿eh? Creo que aquí me ha mordido. Aquí. Aquí creo que me ha mordido. Me he lesionado. Tengo que ser fuerte. Tengo que ir por Mariela. ¡Vamos, vamos! Ahí está la cueva. Ahí está la cueva. La veo, la veo. No sé qué habrá de ahí dentro, pero no me atrevo a entrar otra vez, ¿eh? Pero es que Mariela se escucha de fondo, chicos. Dentro de ese... Ahí adentro creo que tiene que estar por ahí adentro, ¿eh? Voy a intentar salirme a la linterna por aquí. Tengo que tener una linterna. A ver. A ver. A ver. Tengo que tener la linterna por aquí. Escondida. A ver dónde está. Tengo que ser fuerte. Con la carcasa. Y a ver dónde me he dejado la mascarilla de Mariela, chicos. Bueno. Parece... Parece que aquí no está. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tiene que estar por aquí, ¿eh? La escondí yo. Aquí está. Aquí está. Aquí está la linterna. Esta es, chicos. Esta es. Esta tiene señal. Tiene señal de SOS. Esta es. Ahí. ¿Vale? Bueno. Ya he podido... Ya he podido coger la linterna. ¿Vale? Voy a intentar de entrar porque las voces vienen desde allí, ¿eh? Desde esa pared. ¿Veis allí en el fondo? Es desde donde vienen. Pero fijaros, ¿vale? Porque por aquí es por donde vino a acceder al cocodrilo. Y esta zona está súper tenebrosa, ¿eh? Impresionante. Puede estar por cualquier lado. Bueno, tengo que así. Tengo que entrar, chicos. Vamos. Vamos a ello. Vamos a entrar. Vamos. Vamos para adentro, ¿eh? Voy a intentar con esta. A ver. Tengo que ir por allí, por el fondo. A ver, a ver. Pero, mi mochila. ¿Dónde está la mochila? Está aquí. Está aquí. Que me la dejo aquí. La mochila. Vamos. Chicos, que me dejaban ya la mochila aquí, ¿eh? A ver. 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 Ya lo tengo. Ya lo tengo. Voy para adentro, ¿eh? Voy. Voy, voy, voy. Espero no caerme por aquí, ¿eh? Es allí adentro, ¿eh? Tengo que entrar por allí. Las voces vienen desde allí, ¿eh? Bueno. Me tengo que poner desde aquí ya la mascarilla porque huele una peste enorme, chicos. A ver, a ver, a ver. Chicos, algo me ha tomado el pelo. ¡Ay! ¡Oh, my God! Fijaros porque aquí, ahí, wow. Hay arañas por todo el lado. Y desde allí es de donde viene, ¿eh? Por allí. Por allí. Por allí por donde tenemos. Allí. ¿Esto qué es? Hay como nido de araña por todo el lado. A ver, la verdad que tengo miedo, ¿eh? Por favor, revienta este video al aire. Ahora mismo. Suscríbete porque voy a entrar ahí por Mariela, ¿eh? Se escuchan las voces de bella y tengo que ser fuerte. Voy para adentro, chicos. Voy. Pero suscríbete ya. Ahora. Fijaros porque hay pisadas. Aquí hay pisadas, ¿eh? Mirad. Mirad estas pisadas. Pueden ser del cocodrilo, ¿eh? Y nos llevan hacia adentro la pisada, ¿eh? Nos llevan hacia adentro toda la pisada, ¿eh? Pero todo está así. Vienos de telaraña, chicos. ¡Wow! ¡Wow! Está todo lleno, todo el techo. Mirad todas las arañas que hay. Mirad. Todas las arañas que hay. ¡Oh! Puede picar alguna, ¿eh? Aquí hay otra. Y hay nidos. Hay agua por todo el lado, ¿eh? A ver, chicos. Se sigue escuchando, ¿eh? Se escucha la voz de Mariela. Escucha, escucha. Voy, 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 Mariela, voy. No sé qué nos vamos a encontrar, ¿eh? Eso está súper tenebroso, chicos. Venga, venga, venga. Uf. Puede aparecer, ¿eh? Uf. Puede aparecer. ¡Oh! Y telarañas. ¡Oh! ¡Oh! He escuchado algo, ¿eh? Carlos, Carlos. Tengo que ir. Tengo que ir agachado porque hay telarañas por todo el lado, ¿eh? Uf. No puedo perder la vista, ¿eh? ¿Se escucha? Se escucha como muchísima agua. ¿Se escucha? La verdad que se escucha muchísima, muchísima agua al fondo. ¡Papá! Se vuelve una peste enorme. ¡De nuevo! ¡De nuevo escucha las voces! ¡Papá! Escucha, escucha. ¡Papá! No sé si lo veis. Pero fijaros. ¡Guau! Vamos para adentro, chicos. ¡Papá! ¡Oh! ¿Adela? ¡Papá! ¡Papá! ¡Uf! Escucha por allí. Lo escucho desde el follo, ¿eh? ¡Papá! 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 ¡Uf! ¡Guau! ¡Papá! ¡Papá! Se escucha como agua. ¡Ah! No se ve mucho. No veo nada, ¿eh? Está completamente... Todo está oscura. No veo nada. Y escucho a Mariela. ¡Mariela! ¡Mariela! ¡Se escucha el cocodrilo! ¡El cocodrilo se escucha al fondo! ¡Ah! ¡Ahí se vea algo! ¡Mamá! ¡Veo algo en el fondo, eh! ¡Ahí! ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Uff! ¡Verdad! 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 me deja ver hacia el fondo chicos, escucho muchísima agua desde el fondo tengo mucho miedo no sé por dónde ¿qué ha dicho? ahora la escucho fuera fijaros 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 porque aquí puede haber munciélagos y de todo estas telarañas que se ven por aquí está todo lleno de telarañas mirad, mirad, mirad se escucha agua al fondo al fondo se escucha agua pero, ¿dónde me he metido? me he vuelto a perder ufff ¿y ahora qué hago? mirad dónde está el río el cocodrilo puede estar cerca wow, bueno Mariela qué pedazo de día hace hoy hace un día espectacular wow, qué bonito papá mira papá esa es la casa que me atrapó a mí que me atrapó a mí el cocodrilo sí, es verdad Mariela ay, qué miedo chica vamos a ir a verla no, no, no Mariela a mí me da mucho miedo chica venga papá no seas un coqueta que no pasa nada que no, que no Mariela de verdad que yo no quiero ir que no, que no de verdad que no que no Mariela que no sí papá ¿qué? venga, dame la mano y vamos a ver lo divertido que es bueno, venga, vamos vale pero venga por ti nada más lo hago, ¿eh? vamos a verlo, a ver no atrevo, ¿eh Mariela? ¿y si está el cocodrilo? ¿qué hacemos? pues papá, corre ¿qué vamos a hacer? uy, uy, uy ¿volado o qué? ay, mira, mira, mira papá, pero si esa puerta es hierro y no se puede abrir ¿cómo se va a escapar el cocodrilo? yo no sé Mariela pero aunque estén todas las puertas echadas a mí me da un poquito de reparo, ¿eh? de miedo, ¿eh? papá, venga que al final vas así tú el niño de tres años uy, qué valiente eres Mariela espérate, espérate ay, espérate Mariela, Mariela cuidado, cuidado bueno espérate, espérate 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 que yo te cojo espérate, chica venga, salta una dos y ya te he cogido bueno, pues ya estamos aquí ¿eh, Mariela? uff, mirad, mirad uff voy a ver si es grande papá ten cuidado Mariela por favor ten cuidado mirad, mirad, mirad uff está totalmente cerrado mira, Mariela la llave que está aquí puesta ¿eh? uff hola ¿hay alguien? ¿hay alguien? es el ruido que ha sido papá oh my god no lo sé, Mariela pero te lo he dicho que tiene que haber arma por ahí, Mariela ey, ey corre, corre papá ¿qué? hay una bicicleta wow, Mariela y no hay nadie papá eso debe ser de alguien que se lo ha dejado ahí Mariela yo no lo sé pero ¿y si está adentro que le ha atrapado el cocodrilo, Mariela? porque mira donde está el río pues ¿sabes qué? no, papá que yo voy a cogerla para escaparme del cocodrilo oye, Mariela Mariela espérate espérate no te arrimes, chica que el río está muy cerca que fijaros dónde está el río, ¿eh? adiós espérate, espérate bueno, bueno, bueno a ver, a ver no, no, no no, no, no a ver cómo es, Mariela a ver qué es lo que tiene la bicicleta guau mirad pero Mariela déjala no la toques Mariela no pasa nada no, no, no espérate un momento papá Mariela mariela escúcheme que no pasa nada, papá que no hay nadie Mariela que eso está muy oscuro pero mira Mariela cómo está todo esto mira Mariela ahí puede estar y si está atrapado Mariela pero y si está atrapado ahí la persona Mariela que estaba allí con la bicicleta guau 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 ¿Dónde está Mariela? ¿Qué ha desaparecido? Estaba aquí al lado mío ahora mismo. Pero, ¿dónde se ha metido esta niña? Mariela, Mariela. ¿Dónde se ha metido esta niña? Yo no sé por dónde. ¿Dónde va a pasar? ¿Dónde va a pasar? Por aquí no está. No caen por aquí con la bicicleta. Tengo que subir hacia arriba. A ver. ¿Por dónde se ha podido ir? Estaba aquí al lado mío. Justamente al lado mío. Está todo cerrado. ¿Por qué? Que aquí no puede pasar. Porque está todo cerrado. ¿Dónde se habrá ido Mariela? Tiene que estar muy cerca. Si no, no ha dado tiempo a irse. Aquí hay que tener cuidado porque hay huecos por todos lados. Mira el hueco de aquí. Pero bueno, yo espero que aquí con estos dos ladrillos, con estos dos mordillos que hay ahí, que no haya pasado por ahí. Tengo que seguir buscándolas por otro lado. Voy a subir arriba. Vale, a ver si desde arriba lo difícil la puedo ver desde arriba. A ver si puedo ver. No. No. No, no no. 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 ¡Suscríbete al canal! Pero, ¿dónde me he metido? Con la ilusión de la bicicleta, me he vuelto a perder. ¿Y ahora qué hago? Mira dónde está el río. ¡El cocodrilo puede estar cerca! ¡Tengo que irme de aquí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya chequé arriba! A ver si ven de aquí arriba, desde la parte alta de la casa, la puedo ver. Fijar. Esto es la parte del último vídeo donde Marila desaparecía en esta casa. Ven de aquí arriba. Mira qué cerca está el río. Es imposible. Y no la encuentro a localizar. Voy a tener que bajar para abajo para ver si la puedo ver. Porque fijaros, todo el agua cae por allí. Hay bastante agua. Y creo que los patos ya están ahí. Están los patos ahí. Es un gran indicativo. Voy a bajar a ver si están los patos por allí. ¡Voy! No creo que esté atrapado otra vez dentro, ¿no? ¿Mariela? No, aquí no se escucha. Mira, 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 mira. Ahí está el agua. Y el cocodrilo puede estar cerca. Mira, 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 mira. Ahí está, ahí está, ahí está. Está ahí, está ahí. Sí, el pato del cocodrilo. Sigue rodando. Bien. Claro, porque este es el que tiene la cola, ¿vale? Verde. Y ahí está el otro. La última vez de la serie. Se han ido todos. Y me están indicando que el cocodrilo está ahí en el agua. Seguro, es la indicación. El cocodrilo tiene que estar aquí en el agua. Tengo que salir de aquí y buscar a Mariela. ¿Dónde se habrá metido con la bicicleta? Aquí está la fecha del cocodrilo. Indica, pero ya. Allí está la salida. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¿Y eso que hay ahí? ¿Qué me voy a caer? ¿Esto qué es? ¡Guau! ¡Lo que he encontrado! ¡Y el agua está muy cerca! Creo que el cocodrilo entra por ahí abajo. ¡Gracias! ¡Pero! ¡Pero esta es la bicicleta de Mariela! ¡Oh, Dios mío! Espero que no está ni adentro, ¿eh? ¿Dónde está la tía esta niña? ¡Mariela! ¡Guau! ¡Mira todo lo que hay aquí! ¡Uf! ¡Pero! ¡Uf! ¡Aquí huele! ¡Guau! ¡Aquí huele mucha peste! ¡Uf! ¡Aquí huele que apesta! ¡Qué peste huele! ¡Uf! ¡Pero tengo que preparar las luces! ¡Porque aquí no veo nada! ¡Uf! ¡Tengo que buscar aquí! ¡Ay! ¡Tengo que buscar por aquí el foco! ¿Ves? ¡Ah! ¡Aquí está el foco! ¡Ya lo tengo aquí preparado! ¡Ves! ¡Ay! ¡Funciona! ¡Funciona! ¡Mira! ¡Uf! ¡Uf! ¡A ver si puedo ver algo! ¡Porque es que no se ve nada aquí! ¡Eh! ¡Y sobre todo hay una peste muy grande! ¡Uf! 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 ¡Ese ruido casi! ¡¿Qué es lo que es?! ¡Ay! ¡Ese ruido! ¡¿Qué es lo que es?! ¡¿Qué es lo que es?! Tienes miedo aquí, aquí Cuidado chicas, vamos, vamos Que está ahí, que está ahí Dicen que está ahí Mariela, bueno, ¿tú crees que estás segura que es por aquí, Mariela? Sí, sí, que yo lo vi por aquí Mariela, es que este túnel a mí no me suena, ¿eh? Que sí, papá, que yo lo vi pasar por aquí Vamos, anda Bueno, pues venga, vamos a ir, vamos Mira, a ver, papá, este es el camino que yo vi Está súper bien para pasar Que este es el camino, Mariela Y esto está súper bien Ay, Dios mío, ¿dónde me han metido, Mariela? A ver dónde vamos a llegar Eh, para, 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 Mariela, Mariela, Mariela Oye, dame la mano, chica, que yo no me fío de este, que no me fío de este camino ni un pelo, ¿eh? ¿Tú estás segura que es por aquí, Mariela? Sí, que sí Bueno, chavales, Mariela me está metiendo por este camino que yo no me fío ni un pelo porque esto tiene más mala pinta Pero bueno, ella está segura que lo vio por aquí, ¿no? Sí, sí Uf, bueno, es que aquí te pincha todo, Mariela Este camino está muy bien, pero lo que pasa es que creo que se ha convertido un poco mal ¿Cómo que se ha convertido un poco mal? ¿Qué quieres decir con eso, Mariela? No empiezas a darme miedo, ¿eh? No, 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 no Uf, bueno, venga, te voy a hacer caso, vamos a seguir Bueno, Mariela, mira cómo me estoy poniendo, ¿eh? Me estoy arañando entero por todos lados, ¿eh, chicas? Ah, vaya tela, ¿eh? Vaya por los caminos que tú me metes, Mariela Y como no estoy aquí, verás Pero, chicas, ¿qué es lo que es, Mariela? ¿Esto qué es lo que es? ¿Por ahí hay que pasar? Sí, sí ¿Por ahí hay que pasar? Sí Uf, bueno, venga, dame la mano, vamos Agárrate, ¿eh? Mirad que son esas mangueras Mariela, ¿dónde me has traído? Esto me está dando a mí un poquito ya de miedo, ¿eh, Mariela? Bueno, Mariela, aquí la verdad que tenemos que tener mucho cuidado por donde vamos, ¿eh? Por todos lados de esto, ¿eh? Sí Porque es que la verdad que por cualquier lado ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Qué susto nos ha dado, oye! ¿Y tú no te habías metido? ¿No te habías quedado en el coche? Lo habéis dejado sola allí, en el coche ¡Guau! Bueno, oye, venía ¡Qué susto! Oye, la mami se ha acondido aquí ¡Ay, qué susto! Bueno, ¿continuamos? Venga, vamos a ver, a ver qué es lo que vemos Chicas, acompáñame, agarrad ustedes dos, ¿eh? Que huyo por delante Bueno, mirad, mirad por lo que hay por aquí, ¿eh? ¡Uf! Mariela, allá tela Vaya Bueno Oye, Jessica Jessica Me había dicho que se había quedado en el coche Y nos había engañado, ¿sabéis? Y ahora se aparece por aquí, chavales ¡Algo muerto! ¡Ay, mariela, mariela! Es el animal de él, ¿eh? Ahí hay un gato, ¿eh, mariela? ¡Es un animal! ¡Mine, mine, mine! ¡Mine, mine, mine! Se ha ido corriendo Se ha ido corriendo, ¿eh? A ver, no A ver, bueno Fijaros Que nosotros estamos llevando por donde dice Mariela Pero es que esto, la verdad Que da un poquito de miedo Por todos lados, ¿eh? ¡Uf! No hay que escuchar ruido Y sí, ¿cómo que se escuchan ruidos? No vayas a empezar tú también, ¿eh? Sí, no se escucha ¡Oh! ¿Ese ruido que es lo que es? ¡Oye, oye, oye! ¿Ese ruido que es lo que es? Tienes cuidado aquí, aquí ¡Cuidado, chicas! ¡Vamos, vamos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué está ahí, qué está ahí, Jéssica! ¡Jéssica, qué está ahí! ¡Oye, qué está ahí! ¿Habéis visto? ¡Ahí, sí! ¡Oye, oye, oye! Mariela, cuidado, Jéssica ¿Está la puerta abierta? ¿Está la puerta abierta? ¿Habrá alguien? ¿Cómo que está la puerta abierta? Sí, está abierta, papi Y tú delante ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! Espera, 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 chicas Oye, pero es que no me fío Es que como salga de ahí Pero, escuchadme Es verdad que la cueva está ahí, ¿eh? Se ve desde ahí, ¿eh? ¿La veis? Sí, un poco más parado Oye, oye, espera, espera Para, 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 para Para que es que eso está abierto, ¿eh? Hay que tener cuidado Porque ha salido, ¿eh? Normalmente esta puerta amarilla Estaba cerrada, ¿eh? Oye ¡Shh! Escucha, escucha, escucha Se escucha ruido ¿Ah? Como si fuera agua, ¿no? Sí, 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 sí ¡Shh! No tenéis silencio Se escucha como si fuera agua, ¿eh? Pero ¿qué sabe con agua, papá? Bueno, la verdad que No esperábamos por aquí Que estuviera aquí la cueva La tenemos aquí, ¿eh? A unos metros Estamos aquí justamente Al lado de la cueva, ¿eh? Y el problema es que está abierta ¡Ay! Y es que capaz de entrar, ¿eh? Mariela Sí, sí Mariela estaba diciendo Que estaba por aquí Pero es que Es que se está escuchando mucha agua, ¿eh? Bueno, voy a acercar poco a poco Pero, chicas, cuidado, ¿eh? ¡Hay un agujero ahí! ¡Hay un agujero, ¿verdad? ¿Aquí? ¿Aquí? ¡Mira, mire, 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 mire! ¡Mira, mire, mire, mire! Tengo la solución Te toca entrar, venga Oye, oye, mami, mami Pero, escúchame ¿Pero cómo que entre con esto? Oye, pero espérate ¿Cómo quiere que entre con este palo? Y ya está ¿Y si está ahí? ¿Qué es lo que hago? Tengo una solución, papá ¿Qué? Quita la telaraña Y entra Mira qué solución perfecta ¿What? ¿Que quite la telaraña y entre? ¿Qué quiere decir con eso, Mariela? ¡Ay! Bueno, venga, voy Voy a ser valiente Pero ustedes quedaros aquí, ¿eh? No pasa, ¿eh? Sí, sí ¡Ánimo! Cuidado, a ver si va a ser un tiburón ¿Cómo que un tiburón? No me digas más nada, Mariela Que yo no me digas más nada ¡No, no, no! ¡Que no, que es mentira! ¡Que sale el agua y ya está! ¡Oh, oh, oh! ¡Miña! ¡Oscua! Que si no puedo entrar yo No me concentro, oye Que esto es más serio De lo que ustedes pensáis, ¿eh, Mariela? No reíros más, ¿eh? Es que la puerta está ahí abierta Es súper peligroso, ¿eh? Que puede salir, ¿eh? ¿Tú por qué quieres Que está la puerta abierta? ¿Quién viva ahí? ¿O el animal que está ahí Habrá salido a comer o algo? Pues claro, papá Habrá ido a darse una vueltecita De viajes Además, con el palo que te he dado Te puedes defender Además, yo tengo otro Por si caso, si te se rompe o algo Venga, papá Que no tengas tanto miedo, hombre Bueno, pues no asustadme más, ¿eh? No Que no puedo, que no puedo Que ahí se escucha de todo ¿Tú no lo has escuchado? ¿No lo escucháis? Sí Y se escuchan como gritos ¿Lo habéis escuchado? No Eso no, eso no, ¿eh? Bueno, si ustedes dos Están valientes Venga, ahí vosotras Toma, ahí está el palo Venga, para vosotras Venga, ahí Venga, valientes Las dos Mira para atrás Venga, ahí, vamos Sí, es que es verdad Que se escucha agua, ¿eh, mamá? Ten cuidado ¿Hay alguien? ¿Vive alguien? Uh, me ha caído algo ¿Hola? Hay un palo y adentro, mamá ¡Chica, chica, chica! Que ahí viene alguien Cuidado Vení, vení, vení Vení, vení ¡Vení, mamá! ¡Corre, corre! Cuidado con la cabeza Cuidado, cuidado Vamos, vamos, chica, vamos Vení, vení Vamos, Mariela Cuidado aquí, aquí Cuidado, chicas Vamos, vamos ¿Qué está ahí? ¿Qué está ahí? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué está ahí? Venga, vamos ¿Cómo va? Bueno, pues nada Estamos aquí de nuevo Nos dirigimos de nuevo A la cueva, ¿vale? Donde la dejamos El último día Porque Hemos tenido que volver Para hablar con ese hombre Porque salimos corriendo Nos asustamos muchísimo Pero creemos que ese hombre Tiene que ser bueno, ¿no, Mariela? ¿O qué? ¿Tú qué piensas? Me la llevamos los palos Por si acaso, ¿no? Sí Pero bueno, vamos a intentar de hablar con él ¿No, Jessica, o qué? Venga, vamos A ver qué nos cuentan Y ahora tenemos aquí de nuevo ¿Vale? La entrada Y nos dirigimos hacia allí ¿Vale? ¿Te hay preparado, chicas? ¿Sí? ¿No tenéis miedo? Un poquito Bueno ¿Y mamá? Un poquito Pero tú vas el primero Así que venga Dale palante Ah, por eso te voy a ti riéndote un poco ¿Vale? Bueno, pues vamos a ver Vamos a entrar Mirad cómo está esto, ¿eh? Allí en la parte de atrás ¿Vale? Por allí al fondo Es por donde Está la cueva, ¿eh? Pero bueno Vamos a dirigirnos muy despacio A partir de ahora ya Despacio ¿Vale? ¿Vale? Despacio ¿Vale? Vamos para allá ¿En silencio? Sí, sí En silencio sobre todo Venga, vení, vení Vamos, vamos ¿Qué? Hay muchas mocas Sí, sí Hay muchas moscas No las podéis ver por aquí Pero hay muchísimas moscas ¿Qué está comiendo? Se juro Pero vamos a ir más despacio, ¿eh? Mira, mira Mira cómo caen las hojas, chicos Oh, oh Acabamos de pasar Shhh Están cayendo hojas Sí No sé si lo podéis sentir Pero están cayendo hojas, ¿eh? Mira, mira, mira Amarela A ver Allí está la entrada, ¿eh? Allí está Shhh Creo que estoy viendo Creo que estoy viendo algo Estoy viendo En el fondo, Mariel Creo que está viendo algo, ¿eh? Allí Shhh Shhh No, no tengas miedo Vamos, vamos 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 Benny, sí Com Néstor composto Las Espíritas Todas No Nos Tan ¿Qué es eso? ¿El paso del suelo? No sé, no sé qué es eso, María Ahí hay algo, ¿eh? Ahí hay algo en el suelo, ¿eh? ¡Shh! ¡Ve despacio, ¿eh? Hay que ir despacio, ¿eh? ¿Esto qué es? María, esto no estaba aquí el último día, ¿eh? ¿Esto qué contiene? No es una bolsa, ¿no? Sí, sí, es una bolsa, pero la han quemado No pasa nada, María No pasa nada Bueno, ya estamos en la segunda Y allí Allí directamente ahora Ya vamos a pasar hacia la cueva, ¿eh? Ahora, por favor, chicas Máximo silencio Que estás cerca, ¿eh? ¿Qué? 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 Lo que es de comida ¿Qué? Lo que es la bolsa de comida Y comida dentro Sí, esa es roja. Mira, que lópez, es misterioso. A ver, vamos, vamos. Ha caído algo. Sí, están cayendo hojas, Mariela. No, pero ese va a haber un tronco. ¿Qué? Pero un tronco que ha caído. No, 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 no pasa nada. Ahí hay algo. Ahí hay algo blanco, papá. ¿Qué? Ahí hay algo blanco, ¿eh? Eso no estaba el último día, ¿eh? Ahí está, ahí está, ahí está. Está abierta. ¿Está abierta de nuevo? ¿Qué pasa? Es una pelota. No, no, que es la pelota del hombre. Que es la pelota, Mariela, del hombre de la cueva. Que la está buscando el último día. No, 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 no. Vamos a llevárnosla. Vamos a llevárnosla. Sí, 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 sí. Vení, 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 vení. Vení, vení. Escóndela ahí, escóndela ahí, Mariela. ¿Dónde, dónde? No, 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 ahora después la cogemos. Que seguramente como la vea, va a venir a por ella. Dale, vamos, vení. Bueno, escondida allí porque a ver si nos la va a pedir otra vez, ¿eh? Y es lo que tenemos como el trofeo para ofrecérselo, ¿eh? ¿Qué tal ya? A ver, Jessica, Jessica, escúchame atenta, ¿vale? Ahora, pues, voy a guardar máximo silencio, ¿vale? Que nos estamos acercando ya, ¿eh? Shhh. ¿Qué está ahí? ¿Qué está ahí? ¿Qué está ahí? ¿Qué está ahí? Mirad, mirad. Mirad, 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 mirad. Oye, oye. ¿Que viene alguien? Oye, pues se está acercando a alguien. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Está viendo algo, ¿eh? Chicas. Shhh. Shhh. Váte, váte, Vicky. Shhh. Ya está cerca, ya está cerca. Ya no, entro acá. Shhh. Vicky, ahí. No, 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 está aquí, está aquí, está aquí Mariela, a ver qué haces, está aquí, está aquí Está aquí, oculta, que no nos veo, aquí, aquí Mariela, la pelota Mariela, ¿qué está ahí? Mariela, que está buscando la pelota, Disho Oye, oye, oye Se mete para la cueva Se mete, se mete Se está metiendo, se está metiendo para la cueva Mariela, Mariela, escúchame, el foco lo tiene preparado, el foco, a ver, a ver, a ver, que se ha metido para la cueva, a ver, alumbra, perfecto, vale, vale, escúchame, escúchame Mariela, con el foco, vale, tú me tienes que alumbrar, vamos a entrar, vale, no tengas miedo, vale, vamos a entrar en la cueva directamente Mariela, vale, oye, Jessica, Jessica, quédate tú aquí, vale, tengo miedo Bueno, quédate aquí, quédate aquí, Mariela y yo vamos a entrar, vale, se ha metido ahora mismo para la cueva, ¿no lo habéis visto? Se ha metido ahora, está adentro, está adentro, yo tan solo voy a intentar desde fuera hablar con él, vale, a ver qué me dice A lo mejor buena persona, no es mala, lo único que está buscando es la pelota que nosotros le hemos cogido, vale, tenemos la pelota, así nos podemos hacer amigos de él Mariela, ¿te quedas conmigo, Mariela? No, yo quiero entrar Claro, Mariela es fuerte, vente tú conmigo, Mariela, ¿tú puedes? Vale, quédate aquí, Jessica, que nos vamos, ¿eh? Vale, vale, vale ¡Vale, me largo! ¡Vale, vale, vale! Jessica, tú quédate ahí, Jessica, quédate ahí Sí Por si el hombre, Mariela, vente, 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 vente Por si el hombre no es bueno y es malo, tú puedes llamar a la policía o algo, Jessica, ¿vale? Quédate aquí, ¿vale? Yo voy a intentar dialogar con él ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? ¿Hola? ¿Hola? ¿Hay alguien? Sí No, no, no queremos hacerte daño No Queremos ser amigos tuyos Y te da buena tu pelota Pero quédate ahí, quédate ahí, no salgas, no salgas, no, 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 no salgas Sí Sí, tu pelota la tenemos Sí, ¿me la hemos encontrado allí? La hemos encontrado No, 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 nosotros no te la hemos quitado No, no, se la hemos mojado, el todo No, 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 no Venimos en Suandepa, queremos ser tu amigo, no te preocupes Te traemos comida si quieres Sí, 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 sí Sí, sí, la pelota primero Sí, sí, te vamos a traer la pelota Vamos, vamos ¡Muchos segundos! Oye, Jessica, escúchame ¿La has escuchado? Sí, para mí no da miedo Vámonos, por favor Pero no, tiene buena pinta, el hombre no habla mal, de verdad A lo primero está un poco asustado también Además, ha dicho, ha dicho que le demos primero su pelota Y se hará mi ego Y además nos ha prometido que no va a salir hasta que no tenga la pelota Que no pasa nada Venga, corre, dale prisa Vamos, vamos, vamos Coge la pelota, mágila Oye, fijaros ¿Para qué querrá este hombre esta pelota? Está podrida, mamá Pues no lo sé, mira, Marila, está todo ese aporbo Es que este hombre tiene que ser prehistórico, Marila, seguramente Vive ahí en esa cueva desde hace miles y miles de años ¿Qué sí, Jessica? Seguramente, venga a daros prisa Tenía el pelo negro ¿Qué hacemos? ¿Y con canas? ¿Qué hacemos? ¿Vamos a dársela o qué? ¿Qué es el tipo de like hoy, Marila? ¿Qué es el tipo de like hoy? ¡Cien mil! ¡Cien mil likes! ¡Reventando! Reventando, ahora mismo este vídeo Cien mil likes el objetivo que vamos a entrar a darle la pelota, ¿eh? Vamos a ver, Marila Pero si está afuera, ¿hay que darle la pelota a la mano? No, 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 Marila Se la tenemos que estirar a la puerta, ¿vale? Sí, ¿verdad? Sí, la verdad que tengo un poco de miedo El hombre era... Está maqueroso Vamos a intentarlo, Marila Sí Venga, vamos, chicos Recordad, cien mil hay el objetivo, ¿eh? Que nos vamos, vamos para adentro Marila, vamos Oh! Se escucha algo Chicos He escuchado algo al fondo, ¿eh? Sí, viene desde allí La voz viene desde allí ¡Aguanta que voy! ¡Voy, voy! Marila ¡Corre, corre, corre! Marila Marila Yo estoy cansado ya, ¿eh? Marila Yo creo que lo hemos despistado Creo que lo hemos despistado Marila Que no está por ningún lado, ¿eh? Vamos a pararnos Marila ¡Qué cansado! ¡Mira! ¡Está allí! Marila, está allí la cabeza ¡Mira, mira! Desde aquí se ve, Marila ¡Lo estás viendo! ¡Oh! Se puede llevar, que lo cuente Se está viendo desde allí, Marila ¡Mira, mira, mira! Sí ¡Oh, que la ataca, que la ataca! ¡Mira, mira, mira! ¡Es la cabeza! ¡Es la cabeza! ¡Vamos a bajar, Marila! ¡Vamos a bajar! A ver si lo trincamos por allí Por la orilla que ya Creo que vamos a bajar por aquí Pero que no se caiga el puente, ¿eh? Espero que no se caiga el puente, chicos Bueno, escúcheme ¡Vamos a bajar, Marila! ¡Pero, para al lado! ¡Vamos! ¡Vamos a parar el cocodrilo, eh! ¡Cuidado con el pato! ¡No, va para acá! ¿Está aquí, Marila? ¿Lo estás viendo el cocodrilo? ¿Dónde está? Bueno, Marila ¡Vamos a bajar! A ver si lo cogemos ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Bueno, Marila, vamos a bajar por aquí ¡Vamos a bajar, chicas! ¡Vamos! A ver si puedo ¡Ah! Aquí está la... Fíjate, Marila, la cuesta que hay aquí, ¿eh? Hay que tener cuidado, ¿eh? Que está súper larga, ¿eh? ¡Vamos, vamos! ¡Agárrate a mí, Marila! ¡Agárrate, mi! ¡Agárrate! ¡Cuidado, eh! ¡Aquí, chico! ¡Cuidado, eh! ¡Cuidado! ¡A ver, Marila! ¡Cuidado, cuidado, eh! ¡Sí, sí, baja! ¡Quédate, Marila, espérate ahí! ¡Quédate ahí! ¡No, chico! Bueno, la verdad que no sé por dónde está, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué? ¡Ay, Marila! ¡Que se me queda atrás, chico! Marila, vente, chica! ¡Vente! ¡Agárrate a mí! ¡Agárrate, fuerte! ¡No! ¡Vamos, Marila! ¿Qué sigamos aquí? Bueno, ya hemos bajado... ¡Papá! ¿Qué? A ver si va a salir el cocodrilo ¡Oh, Dios! ¿Dónde, Marila? ¡Ahí! ¿Eh? ¿Esa casa? Sí, sí, sí ¡Oh! ¡Vamos corriendo! ¡Vamos! A ver si la vemos ¡Siete! ¡Miradlo! ¡Miradlo, vamos! ¡Chico! ¡Oh, Marila! Creo que hay ahí un subterráneo, ¿eh, Marila? ¡Mira, mira, mira, mira! ¿Ves la parte esa, Marila? Sí ¿La estás viendo ahí? ¡Pero ahí! ¿Ah, dónde? ¡Ahí otro! ¿Dónde? ¡Ahí! ¡Vamos, vamos! ¡Cuidado, pero despacio, despacio, eh! Despacio, chica ¡Sí, sí! Ahí, Marila, espérate, espérate Espérate un segundo, ¿eh? ¡Uf, chico! Quédate aquí Aguéntame la cámara, Marila Aguéntame la cámara Aguéntame Bueno, Marila Voy a bajar Espérate, ¿eh? Quédate ahí, quédate ahí ¿No te vas a ver? Marila Aquí está La cueva, Marila Creo que se accede hacia ese castillo que ves ahí, ¿eh, Marila? ¿Lo ves el castillo? Sí Creo que se accede desde aquí, Marila Desde aquí, creo, ¿eh? Dame la cámara, dame la cámara ¡Ven, ven, ven! ¡Que me caigo! Vale, ya la he agarrado Bueno, chicos Estoy aquí ahora mismo no os lo vais a creer, ¿eh? Marila, quédate ahí, ¿eh? Por favor, ¿eh? No vengas, ¿eh? Marila, chicos, la voy a dejar aquí ¿Vale? Pero Mira hacia los lados, ¿eh, Marila? Por favor, no te vayas a perder, ¿eh? No vaya a venir el cubodrilo y te lleve, ¿eh? Chicos Es impresionante Porque desde aquí Desde aquí creo que se accede, ¿eh? Hacia la otra parte Que va para adentro, ¿eh? Uf Impresionante la cueva que hay aquí, ¿eh? Voy a darle la vuelta Y fíjate que creo que por aquí Por aquí se pasa también, ¿eh? Creo que viene por aquí, ¿eh? Es uno de los pasadizos que puede tener hacia su casa, ¿eh? Hacia ese castillo que hemos visto, ¿eh? Pero bueno ¡Oh! ¿Y Marila? Chicos Marila ¿Dónde está Marila? Se me ha perdido Marila Mírate Que no se nos da un cuento Por ningún lado Vamos a ver si yo me quedo por aquí Por aquí Por el lado de atrás, ¿eh? A ver Chicos La verdad que estoy muy nervioso ahora mismo Porque he perdido a Marila Voy a aceler Aquí dentro Desde aquí Creo FACB Hacia ese castillo, ¿eh? Pero fijaros cómo está todo Hay telarañas ¿Y eso qué es? ¿Y eso qué es? ¿Y qué es? ¿Qué es? ¿Qué es lo que son? ¿Caracoles? No sé, chicos ¿Qué es lo que hay aquí? Creo que es lo que come El cocodrilo ¿Qué es lo que me ha caído? Se ha caído Es un caracol Es un caracol, chicos Están todos aquí en el nido Miren, miren, miren lo que acabamos de encontrar Están todos ahí metidos, ¿eh? Hay un montón de caracoles ahí metidos Creo que es de aquí donde asciende Y por la parte de allí detrás ¿Qué veis? Es por donde entra también, ¿eh? Uf, hay telarañas Y hay de todo Mirad esta araña que hay aquí Mirad, mirad, mirad Aquí hay una araña, ¿eh? ¿La veis? Mirad, mirad, mirad Mirad cómo Cómo se sube Y se ¡Oh, oh! Chicos, bien salir de aquí Que aquí no está Mariela Que la he perdido ahora mismo, ¿eh? No sé por dónde está ¡Oh! 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 Bueno, bueno, chavales Sigo buscando aquí a Mariela Que no sé por dónde está, ¿eh? De verdad No sé si se ha ido por allí, por el camino O para ese lado, ¿eh? Uf, pero es que sigue teniendo allí el castillo Que no sé ¿Dónde se habrá metido Mariela? A ver, a ver, a ver ¡Oh! 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 Hay una puerta en este castillo, ¿eh? Está encerrado aquí ¡Oh! Mariela Mariela Bueno No sé por aquí Chicos Esto está cerrado completamente No sé si Mariela puede estar aquí, ¿eh? Está cerrada Mariela No sé por dónde se accede ¿Hacia aquí? De verdad Estoy muy nervioso porque no encuentro a Mariela La he perdido, ¿eh? No sé por aquí detrás ¿Qué se puede ir? A ver Ahí hay otra, ¿eh? Ahí abajo de su puerta ¿Qué se puede ir aquí? ¿Viste? Mira, 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 mira ¿Esto qué es lo que es? Está con este candado Tiene una A Algo tiene que significar esto, ¿eh? Está completamente Todo Y está ahí cerrado, ¿eh? No sé por dónde Aquí está el subterráneo Aquí es por donde se entra Desde abajo, ¿eh? Mirad, fijaros ¿Veis? Que hay como una plataforma Abajo hay como un pasadizo por allí, ¿eh? La verdad, desde aquí no se puede apreciar bien Pero Chicos Esto empieza a mí Voy a intentar de pasar Vamos A ver si A ver si hay algo dentro Mariela Bueno No se ve por aquí Chicos Esto está cerrado completamente ¡Guau! Están aquí todos los patos, chicos La verdad A ver si puedo Intentar Creo que me están indicando el camino Hacia donde está Mariela, ¿eh? Creo que me están indicando el camino Hacia donde está Mariela, ¿eh? Vamos a perseguirlos Vamos a perseguirlos A ver si me indica el camino, ¿eh? Donde fue Mariela Mira, 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 mira Chicos 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 Vamos a intentar de no asustarlos Allí hay otros dos En la parte de detrás, ¿eh? No sé ¿Dónde puede estar por aquí, eh? Allí hay otros dos Me indican Me indican hacia el agua Me indican hacia el agua Pero es que el castillo está allí al lado, ¿eh? Uf A ver No sé por dónde pueden estar, ¿eh? De verdad Me está indicando ahora para allá Para allá, chicos Estoy muy conf... ¡Oh! Escucho Escucho a Mariela ¿Dónde está Mariela? Mariela 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 ¡Papá! ¡Oh! Está allí, chicos Está allí arriba La han puesto en el castillo arriba Mariela Espérate ahí, espérate ahí Que voy No te muevas, por favor No te muevas de ahí, ¿eh? No te muevas Voy ¿Qué te pasa, Mariela? Estoy encerrada ¿Quién te ha cogido? ¡El cocodrilo! ¡Oh! Pues no te muevas, no te muevas Que voy Espérate ¿Por dónde acedo, Mariela? ¿Por dónde se sube? Para allá abajo Voy, no te muevas Voy para allá, voy para allá Voy, voy Tengo que ir por allá Tengo que ir por allá ¿Y Mariela? ¿Por dónde acedo? ¿Por aquí? ¿Por aquí? Voy, voy por aquí ¡Voy, espera, Mariela! Mira que voy No puedo cobrar Mariela, voy, voy Mariela, estoy muy picado Mariela Bueno, fijaros Aquí tengo que tener mucho cuidado Porque es que hay como Hay un pasadizo aquí Abajo Que te puedes caer Y fijaros por aquí Lo que hay, chicos Es impresionante A ver, ¿dónde está Mariela? ¡Mariela! ¡Mariela! Chicos, ¿a quién está Mariela? Estaba aquí Míralo desde aquí ¿Se habrá caído? No sé dónde está No sé ¿Se la ha llevado para el otro lado? ¿Aquí no está? Estoy justamente Estoy justamente aquí Y no lo encuentro por ningún lado A ver ¿Se puede ir? No sé por allí O por allí No lo sé Los patos me han despistado desde allí Desde allí me han despistado los patos Chicos No sé qué hacer, de verdad No sé ahora mismo Ni dónde meterme Ni dónde está Mariela Se la ha llevado el cocodrilo Pero no lo encuentro Tengo que ser fuerte Vamos a ir Vamos a buscar a Mariela Por favor, dame fuerza, chicos Vamos, vamos Tengo que coger fuerzas Pero... ¿La escucho? ¿La escucho? Está allí Está allí Chicos Mariela Está allí, está allí Mariela Mariela Quédate ahí que voy No te muevas de ahí, ¿eh? No te muevas de ahí, por favor Voy para allá Voy por Mariela Voy por Mariela A ver, chicos, si puedo Porque esto está súper peligroso Hay que pasar por aquí Pero fijaros La altura que hay desde aquí Es muy peligroso Voy a intentar de bajar por aquí Vamos A ver, a ver Ya no está Chicos Mariela Mariela ¿Dónde está Mariela? Otra vez la he perdido, chicos Otra vez la he perdido No sé dónde está Mariela Tengo que saltar Voy a saltar Ya Bueno He vuelto a perderla He caído aquí Y no sé dónde estoy Desde allí creo que veo Veo como una cueva hacia abajo, ¿eh? Voy a intentar Espero que no esté allí, ¿eh? Esto está lleno todo De hierbas por todos lados Y la vispa Que me pueden picar, chicos Que me pueden picar, chicos ¿Qué hay aquí? Ahí Impresionante lo que hay aquí Hay un pasadizo secreto Fatality Pero Ahí espero Se ve una escalera desde ahí Y se ve una bicicleta Mira la bicicleta que está ahí, chicos No sé Mariela No se ve nada Y eso está completamente a oscuras No sé si me teme Por aquí No se ve nada Hasta el fondo, ¿eh? Está todo oscuro Fijaros La vi desde primera hora allí Ahora después aquí ¿Temos? Tengo mucho miedo De que haya pasado por aquí abajo, ¿eh? De que la hayan metido por aquí abajo O se haya escapado el cocodrilo Puede pasar por cualquier momento Tengo que pasar Tengo que pasar Pero no sé por dónde Porque este palo no me va a aguantar Este palo no me aguanta, ¿eh? La bajada ¿Y eso? ¿Eso qué es lo que es? No sé qué es lo que es esto, ¿eh? De verdad, ¿eh? Tengo que buscar una escalera O un palo, bueno Para bajar por aquí Voy a buscar algo Estoy cansado No puedo más No puedo respirar Estoy sudando Pero tengo que continuar Tengo que encontrar a Mariela ¿Dónde se habrá metido? ¿Qué es lo que hay aquí? Por aquí es donde se asede Hacia la parte que hemos dicho Chicos Vamos para adentro Vamos para adentro Pero Oye, oye, oye Fijaros dónde está Dónde está el agua Si es que la tengo aquí al lado La tengo aquí al lado La verdad Yo creo que los patos Me están dando una señal, ¿eh? Intentan de indicarme algo Intentan de indicarme algo, creo Ese pato intenta de indicarme algo, chicos La verdad Me han traído hasta aquí Pero este lugar es tenegoso Puede estar por cualquier lado Puede aparecer Justamente Justamente aquí detrás Y desde dónde va Fijaros, fijaros ¡Qué loca es ahí! ¿Eso qué es? Desde aquí Desde aquí es de donde se ascede Hacia la parte de la cueva Bueno, la verdad Que no sé si sea Si El cogodrilo Lo tiene Por aquí La verdad Puede estar aquí dentro Voy a intentar entrar aquí dentro Pero fijaros Aquí esto está No sé qué es lo que pueda haber aquí, ¿eh? Chavales Desde aquí Fijaos Fijaos Que esto está completamente A oscura, ¿eh? Y desde allí se ve como una entrada, ¿eh? Tengo que ir hacia allí, ¿eh? Para verla Tengo que ir hacia allí ¿Qué peste huele aquí? Le voy a poner la mascarilla Porque huele mucho peste ¡Wow! Aquí hay un olor insoportable Huele muchísima peste ¡Oh! ¡Oh, chicos! Fijaos No me atrevo Es que se ve como Completamente ¡Uf! Hacia aquí es donde Cae el agua ¿Vale? Y hacia donde va Hacia el cogodrilo Mira, aquí parece que está la casa, ¿eh? Aquí parece que está la casa del cogodrilo Voy a intentar reentrar Pero No me he traído las fotos de agua, ¿eh? Fijaos Fijaos ¡Oh! ¡Oh! ¿Se escucha algo? Chicos He escuchado algo al fondo, ¿eh? Sí Viene desde allí La voz viene desde allí ¡Mariela! ¡Mariela! ¡Aguanta que voy! ¡Voy, voy! ¡Voy! Chicos Miren, miren, miren Tengo que entrar Voy para adentro ¡Voy, voy! ¡Voy! ¿Se escucha, eh? ¡Voy! 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 Bueno, Mariela, qué tarde más bonita hace aquí, ¿eh? En el parque, ¿eh? Oye, le voy a echar un poquito de comida a los patitos Por cocodrilo, ¿se lo comerá? ¡Ay, Mariela, pero se va a venir el cocodrilo! ¡Aquí! No le eches más de comer, no le eches más de comer, Mariela, no ¡Mire, mire, mire, mire! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Mire, mire, 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 mire! ¡Mire, mire, 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 mire! ¡Casi le doy, Mariela! ¡Dios! ¡Lo tocó! ¡Lo tocó! Mariela, creo que está muy cerca, ¿eh? Vámonos de aquí mejor, ¿eh? Vámonos a otro lado, porque creo que a mí está muy cerca, ¿eh? Estamos muy cerca del agua, ¿eh? A mí esto no me está gustando, ¿eh, papá? Vámonos, vámonos, Mariela, vámonos ¡Ay! 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 ¡Ah! ¡RESCredable! Parece una pluma, ¿no, Marila? Eso, ¿no? Sí, parece una pluma. ¿Eso qué es? Eso parece una pluma, Marila. Como si se hubiera comido un pájaro, ¿eh? Bueno, no tiene que estar muy lejos de aquí, ¿eh, Marila? Tiene que estar por aquí cerca, ¿eh? Ten cuidado, ten cuidado. Mira, Marila, mira, Marila. Por aquí hay huellas. Por aquí hay huellas, Marila, de cocodrilo, ¿eh? Mira, mira, mira. ¿Ves esas pezuñas que ven aquí, Marila? Sí, sí. ¿Ves? Esos son arañones de cocodrilo, ¿eh, Marila? De ver arañado con sus pezuñas, ¿eh? Creo que estamos cerca, ¿eh, Marila? Creo que estamos cerca de por aquí, ¿eh? Espérate un momento aquí, Marila. Voy a ir por un palo, voy a ir por un palo. A ver si le puedo dar, que creo que está ahí, que está ahí, Marila. Vale, vale. Mira, 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 mira lo que se mueve allí. Ya sé que, Marila, ya ha cogido el palo. ¡Uh, que me caigo! Ya ha cogido el palo, Marila. Voy a intentar darle, que creo que lo he visto ahí. ¿Vos lo he visto, lo he visto? Bueno, Marila, voy a darle con el palo, Marila. A ver si puedo, consigo darle y lo que hacemos, ¿vale? ¿Quieres que lo que hacemos? ¡Sí! ¡Cuidado, papá, cuidado! Voy, 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 Marila. Creo que está aquí, ¿eh? ¡Ah, cuidado, cuidado, papá! Creo que lo tengo aquí, Marila, aquí está, aquí está. Creo, creo, creo. Se ha ido, Marila. ¡Mira, mira, mira lo que sale de ahí! ¡Mira lo que sale! Está saliendo pompas del fondo, Marila. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Guau! ¡Impresionante! Creo que se ha asustado porque le hemos dado con el palo, chicos. Esperemos que la próxima vez lo podamos cazar, ¿no, Marila? ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Mira, vete, papá! Oye, oye, Marila, Marila. ¡Guau, Marila! ¿Viste lo que hay ahí dentro, eh? Aquí no se ve prácticamente nada, ¿eh? ¡Uy! ¿Qué haces? ¿Qué haces ahí, Marila? Cuidado, que estamos muy cerca del agua, Marila. ¡Cuidado, que nos caemos al agua, Marila! Por ahí es por donde hemos cruzado Marila y yo. ¿Cómo lleva el agua, Marila? Lleva mucho corriente, ¿eh? No, pero ten cuidado, ten cuidado, ¿eh? ¿Qué, Marila? ¿Qué, qué? ¿Has visto algo? ¡Voy, voy, voy! Uy, chicos, Marila me está llamando. ¿Qué le pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Allí, allí! ¡Ve, ve, ve! ¡Veo los huevos desde aquí, Marila! ¡Es verdad! ¿Los ves? Voy a cogerlos. Vamos a cogerle un huevo muy largo a cogerlos, ¿vale? Y nos lo llevamos para casa. Estoy dentro ahora mismo. Estoy dentro ahora mismo de la, de la casa de la guarida del cocodrilo. ¡Pero, mamuno! ¡Oh, oh! ¡Es un casino! ¡Es un casino! ¡Voy, voy, voy! ¡Tengo que salir de aquí, chicos! ¡Que viene el cocodrilo! Bueno, pues ya estamos aquí, chavales, ¿vale? Mirad, Marila se ha montado ahí en ese pedazo de árbol, ¿vale? Antes de que llegue por aquí el cocodrilo. ¡Oh, my God! Bueno, Marila, ¿estás preparada para intentar de entrar en la guarida del cocodrilo? ¡Oh, my God! Pero antes que nada, Marila, ¿qué tienen que hacer? ¡Reventar el botón de like! ¡Eso es, chicos! Vale, dale a like, ¿vale? Y suscríbete a nuestro canal, ¿eh? Es que vamos a ir a por todas, ¿eh? Vamos a intentar de entrar, ¿eh, Marila? Al canal de Rito, ¿qué es? Y al de Mariela. Mira, pues venga, salta, Marila, que nos vamos. ¡Venga, vamos, vamos! ¿Viene por ahí? ¡Cuidado, cuidado, que estamos muy bien! ¡Oh, my God! Cuidado, cuidado, que nos caemos al agua, Marila. Cuidado, cuidado, que nos podemos caer al agua. Vale, vale, vale. Ponte en el espelumen. Vale, vamos, vamos a intentar de llegar aquí, chicos. ¡Vamos! ¡Vamos!